Hola que tal sean bienvenidos a este vídeo tutorial donde te enseñaré una forma sencilla de quitarle el fondo a las imágenes y fotografías haciendo uso del programa powerpoint para este ejercicio previamente he abierto el programa una presentación en blanco en este caso lo que deseo hacer es quitar estos cuadros de texto pues para trabajar más cómodamente para esto voy a dar clic en el botón diseño y una vez se despliegan las opciones pues voy a seleccionar donde dice en blanco con esto entonces la diapositiva me queda en blanco ahora lo que voy a realizar es importar la imagen que deseo editar voy a dirigirme a la ficha insertar en este caso la imagen que quiero editar pues está almacenada en mi computador en este caso entonces el botón que voy a utilizar es este imágenes en el caso de que tú quieras importarla desde internet pues tienes este comando o si quieres hacer una captura de pantalla igual puedes utilizar este que te estoy seleccionando en este momento para el ejercicio voy a dar clic en el botón imágenes se despliega el explorador de windows aquí los nosotros lo que tenemos que hacer es ubicar la imagen que queremos editar en este caso voy a seleccionar escritorio la carpeta fotos y la imagen que quiero editar pues es la que estoy seleccionando la de cristiano ronaldo seleccionó la imagen y doy clic en el botón insertar tenemos la imagen importada en el programa una vez tenemos importada la imagen en el programa quiero que visualices como en el momento en que yo tengo seleccionada la imagen se activa una nueva pestaña esta pestaña se llama formato y contiene todas las herramientas que nosotros vamos a trabajar para poder editar la imagen visualiza como si elimino la selección la pestaña formato desaparece en este caso pues no podríamos realizar la tarea que queremos realizar entonces es importante que tengas en cuenta que para realizar esta operación tienes que seleccionar necesariamente la imagen para que esta pestaña se active voy a dar clic en la pestaña formato y me voy a dirigir en la cinta de opciones al lado izquierdo a la herramienta quitar fondo observemos como al oprimir este botón se ha puesto sobre la imagen una capa color fucsia este color fucsia lo que está representando es lo que se va a eliminar de la imagen si yo quisiera en este caso dejar los cambios que por defecto me realiza el sistema pues lo que hago es dar clic por fuera de la imagen y mira cómo entonces se ha cortado todo lo que estaba en el color fucsia bueno voy a dar deshacer ahora deseo entonces poder seleccionar las áreas de la fotografía que quiero conservar y las áreas de la fotografía que no quiero conservar entonces nuevamente vamos a seleccionar la imagen vamos a dirigirnos a la ficha formato vamos a dar nuevamente en el botón quitar fondo y en esta ocasión observemos como toda la cinta de opciones nos muestra unos comandos que nosotros podemos utilizar para poder seleccionar las áreas que queremos y no queremos entonces voy a dar clic primeramente voy a acomodar aquí la estructura de la forma de cristiano ronaldo bueno el primer botoncito dice marcar las áreas para mantener bueno este botoncito con este botoncito voy a aumentar acá el zoom para trabajar mejor con este botoncito yo voy marcando las áreas que quiero conservar así que quiero conservar miren como al momento en que yo voy oprimiendo o dando clic allí en los punticos esa capa color fucsia va desapareciendo si vamos acomodando podemos hacer poner es trabajar con punticos o trabajar con líneas clic sostenido y él te va trazando allí en lo que queremos que te aparezca voy aquí acomodando bueno si quisiéramos por ejemplo quitar algún elemento de la fotografía pues utilizamos el otro botón que se llama marcar las áreas para quitar este funciona muy similar voy a poner por aquí por ejemplo si voy a trazar aquí líneas por donde yo no quiero que esto aparezca esto lo que hace es ponerme miren miren cada vez que yo trazo con este color él va trazando la capa fucsia para que esto no aparezca en la imagen bueno esto lo voy a deshacer la otra herramienta es para eliminar las marcas por ejemplo yo he trazado muchas marcas aquí para mostrando cómo funcionaba el botón marcar las áreas para quitar las puedo ir eliminando si con el botón eliminar marcas el otro botón descartar todos los cambios lo que hace es restaurar la imagen es decir no la deja la imagen sin aplicarle ningún cambio bueno y si ya nosotros estamos contentos con los cambios que hemos generado pues lo que hacemos es dar clic donde dice mantener cambios y listo hemos quitado entonces el fondo la imagen en este caso pues por cuestiones de tiempo me ha quedado un poco defectuosa sobre todo en la cara igual pues esta es una herramienta que podemos utilizar en cualquier momento cuando estamos haciendo nuestras presentaciones pero no es una herramienta tan profesional si hay otros programas que también hacen esta función pero en el caso de que necesitemos algo urgente pues esta es una manera de hacer las cosas mucho más rápido bueno no siendo más le doy los agradecimientos por ver este vídeo si te gustó pulgar arriba bueno por último pues pedirte que te suscribas a mi canal de verdad que estas son las cosas que nos motivan muchísimas gracias y hasta una próxima